Vamos a hablar los próximos minutos de algo que ya está en marcha, de algo que ha comenzado a desarrollar su segunda edición. El programa de actividades comprende el periodo 2022-2025, o sea que fíjense si vamos a tener que hacer un ejercicio de síntesis para explicar qué es el proyecto Obsesiones de la Universidad de Murcia. Longinus Marín, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. ¿Qué es este proyecto que se nos antoja tan importante? El proyecto Obsesiones aborda de manera integral los objetivos de desarrollo sostenible. En la Universidad de Murcia pensamos que tenemos un papel importante como cualquier institución, máxime la universidad pública, por un lado dando ejemplo en nuestra actuación diaria y por otro lado sensibilizando a nuestros estudiantes acerca de la importancia de la Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible. La mayor parte de ellos serán mañana los líderes de empresas, de instituciones, de medios de comunicación y no podemos dejar pasar que pasen por la universidad sin que sepan que tienen un importante papel en el mundo, que lo van a tener, que van a ser líderes de opinión y que tenemos un reto común que es los graves retos que aborda la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. ¿La primera edición anima a desarrollar esta segunda? Sí. Empezamos en enero del 2019, terminamos noviembre de 2021, dedicamos un mes a cada uno de los 17 ODS con profundidad. No queremos surfear por encima de la agenda, sino lo que queremos es profundizar en cada uno de los 17 y darle la importancia que tienen. Al terminar, nos planteamos en cierto modo qué hacer. Si terminar el proyecto ya está, hacer otro proyecto distinto, pero habíamos dejado tan buen sabor de boca no solamente dentro de la universidad, sino también con los colectivos con los que trabajamos, que también en cierto modo nos pedían que continuáramos casi con el mismo formato. En los sesiones están integrados la mayor parte de asociaciones empresariales, sindicatos, más de 200 entidades del tercer sector, las entidades locales, y es un proyecto integrador en el que nos sentimos cómodos, a gusto, y que por eso decidimos hacer una segunda edición, lógicamente con novedades, pero con el mismo esqueleto. El objetivo prioritario imagino que será también que se conozca, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Esa es la primera misión. Nosotros como entidad educativa, como institución educativa pública, nuestra primera misión es formar e informar. Para eso tenemos un conjunto de investigadores, investigadoras en la universidad, que lo que hace es trasladar la ciencia y los datos al conocimiento de toda la comunidad universitaria y de la sociedad de la región de Murcia. Lo primero es tener información, y ahí empleamos un importante esfuerzo en esa capacidad de comunicar. Pero después también está emocionar, y a los jóvenes sobre todo hay que moverlos con las emociones, y también con la acción. Por eso en las sesiones, más allá de datos, charlas, información, conferencias, etc., lo que hacemos son actividades que ilusionan y que hacen vivir emociones. Por ejemplo, esta tarde, y ayer por la tarde, hemos tenido dos visitas de nuestros estudiantes a Jesús Abandonado. Estamos en el ODS 1 de fin de la pobreza. Seguramente estos estudiantes, antes y después de esa experiencia, serán distintos. Vivir de primera mano la experiencia de los usuarios de Jesús Abandonado te cambia la mente. Y lo que intentamos precisamente es eso, es cambiar estas mentes con información, pero también con transformación. ¿La sociedad está concienciada sobre la importancia de cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible? Yo tengo la sensación de que últimamente vivimos demasiado pendiente de todo lo nuevo. El WhatsApp, las redes sociales, estamos como muy alerta de lo último que está pasando, estamos muy atentos. De hecho, cuando no pasa nada nuevo, pensamos, ¿qué? Pero, sin embargo, en cierto modo estamos un poco anestesiados de lo que son los grandes problemas, porque no son nuevos. La pobreza no es un tema nuevo, pero es un tema tan trascendente y que genera tanto dolor que deberíamos prestarle atención diariamente. El cambio climático pasa lo mismo. En los testimonios que hemos escuchado de la población de Ojosa, hasta tres personas han dicho que jamás habían visto una cosa igual. Y eran personas de cierta edad. El cambio climático es una amenaza muy seria para el mundo, pero al ser una noticia, en cierto modo, recurrente, seguramente no le prestamos la misma atención que lo que ha pasado hace media hora en Ucrania, que también es importante. Entonces, si estamos sensibilizados, yo creo que sí, cada vez más. En los últimos tres o cuatro años hay estudios que lo demuestran, pero que sí que ha crecido notablemente la sensibilización en general de la población y también de las empresas, de las instituciones públicas. Ya es más frecuente hablar de comportamientos relacionados con sostenibilidad, con solidaridad, etc. Entonces, progresamos indudablemente a menos ritmo del que nos gustaría, pero yo sí noto una evolución muy positiva. ¿Podemos decir que la Universidad de Murcia lo que quiere es contribuir a concienciar, a estimular, a aglutinar en torno a este mensaje? Lo que queremos es mejorar nuestro mundo. Y seguramente la reflexión que hicimos acerca del papel que puede jugar la Universidad Pública, pues indudablemente es un papel de vocación social, primero, educadora, punto número uno, segundo, ejemplarizante, dando ejemplo con nuestras actuaciones de lo que hacemos, y tercero, transformando las actitudes de nuestros estudiantes. Y para eso es fundamental contar con los grandes expertos en transformación, que son las entidades del tercer sector, las entidades locales, las empresas, que nos ayudan a configurar programas bastante ricos. Cada mes desarrollamos entre 30 y 40 actividades, y lógicamente la mayor parte de ellas son de aquellos expertos que nos cuentan lo que están haciendo en ese tema concreto. Hacer también como de motor, ¿no? Impulsar al entorno. Sí, indudablemente de impulso, pero yo casi diría de punto de encuentro. La universidad, afortunadamente, es un sitio en el que creo que las instituciones, las empresas, las ONG están cómodas, porque trabajan con juventud, y eso genera ilusión. Todos los que trabajamos en la universidad nos encanta nuestro trabajo, en parte porque estamos con gente joven. Y, en cierto modo, la universidad, gracias a esa juventud, intenta ser el eje en torno al cual se pueden hablar de todo. Y donde damos, por supuesto, una prioridad máxima a la libertad de expresión, la pluralidad de pensamiento, la diversidad, y es un sitio en el que la gente, en general, probablemente por eso esté cómoda. Y la última, estamos hablando de un proyecto que ya ha recibido algunos premios, ¿verdad? Sí. Los mayores premios es cumplir con nuestro trabajo y hacer que nuestros estudiantes, la comunidad universitaria, avancen esto. Pero sí hemos tenido el reconocimiento de la ONCE, hemos tenido el reconocimiento de Ucomur, y también a nivel nacional, y algunos a nivel internacional, también como la revista Corresponsables, en el Congreso de Naciones Unidas, de SDSN, que son las siglas, han reconocido el proyecto como un proyecto, en cierto modo, ideal para que el ODS número 17, que es el de Alianzas, sea materializado. Entonces, aquí trabajamos juntos, y desde luego nuestro único propósito es contribuir al bien común, que es la lucha contra la pobreza o el cambio climático. Longinos Marín, que vaya todo muy bien. En este periodo 2022-2025, que todavía queda, y le agradecemos que nos haya acompañado aquí esta noche. Pues con medios de comunicación como el vuestro, también todo será más fácil, así que muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Continuamos con...